¿Dónde estamos, Víctor? ¿Qué es este búsqueda extraño? ¡Ya lo he dicho antes! ¡Esta es la base más ilegal del mundo! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Sí son super hackers! ¡Estamos en una habitación aquí! ¿Y este? ¿Hackerín? ¡Hola, habitación! ¡No! ¡Cuidado, mayo atrás! ¡Es un hacker! ¡No! ¡Hala, pero creo que no hace nada! ¡Es hackerín! ¡Porque está chiquitito! ¡Mira! ¡Hala, hackerín! ¡Mira! ¿Qué es lo que dice? ¡Mi papá ha vuelto muy malo! ¡Pienso que es un monstruo! ¡Estoy muy triste! ¡¿Qué?! ¡Pobrecito! ¡Te lo dije! ¿Es buena gente? ¿En serio? ¡Hala, si no le puedo hacer daño le acaricio! ¡Mira! ¡Le acaricio! ¡Acairse a la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Pues ya no! ¡Pero cero risas, bro! ¡Dice que su papá es un monstruo! ¡Hay que encontrarlo! ¡Hay que protegerlo al pobrecito! ¡Hay que llevarlo a nuestra casa! ¡Vale, yo y Mario! ¡Quiero pensar que estará en la habitación de enfrente, ¿no? ¡No creo! ¡Porque si no hubiese venido a vernos! ¡Hemos hecho mucho cuidado! ¡Espera, ven, cuidado! ¡Y ya hemos hecho! ¡Cuidado que aquí no va a estar! ¡Aquí tiene que estar! ¡No, Víctor! 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 ¡No, V Papo, pues no sé cómo nos vamos a defender Bueno, nuestra casa ya es un poco segura Pero ¿Cuándo tardará en venir? Yo no sé, ¿qué tiempo va a venir? Yo quiero pensar que... Pues hay que ir a pillar materiales Sí, vamos a pillar materiales No, papo, pues sí tenemos creativo ¿Qué? ¿Qué? Y tú puedes volar Es verdad Sí, claro que tengo creativo Pensaba que estaba haciendo trampas Pues hay que proteger la casa Con lo más típico que hay en el mundo ¿Sabes con qué? Con pincho No, con tu cara Es muy feo ¡Qué mala gente! Ya dejando la broma de Víctor atrás Vamos a poner unos pinchazos por acá Que si te das cuenta Mira, ven, Víctor Si pongo aquí esto Mira No se activa Mira ¡Guau! Vaya pinchazos más épicos ¿Por qué? ¿Por qué hace falta esto? Escuchamos la redstone por aquí Y ponemos esto así ¡Y mira estos pinchazos, loco! ¡Madre, son súper realistas! Oye, molan que flipas Rompemos aquí estos bloquecitos Porque voy a poner más resto por aquí Para activar más pinchos A ver Esto aquí, esto aquí, esto aquí ¡Hala, hala, hala, hala! Y ahora viene La defensa definitiva ¿Cuál defensa? ¿Cuál defensa? ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Me enseño! Vamos a poner ¡Cabezas del Mayo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Soy el espantahackers o qué? ¿Es un espantamájaros? Exacto Espantahackers ¡Exacto! Tengo miedo, mamá Bueno, pues no, Maguito Porque mientras estemos protegiendo a Hackerin Yo hago todo lo posible Pero soy Porque soy Porque no, que Escúchame, escúchame Que en realidad eso no sirve para nada Tengo algo mejor ¿Qué te parece? 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 Voy a hacerle un foso de lava Lo hacemos de Ácido ¡Olo! O sea que si me meto aquí ¡Me lleno de ácido! ¿De qué más? Pues pinchos puestos Ya están aquí Ahora solamente falta Pinchos Fuera El ácido Que voy a dar aquí a Víctor Porque miren Tiene un pequeño desastre Víctor Pero no pasa nada Hay que ayudarle Le ponemos aquí ácido Y oye, pero ¿Cuál de los dos? Creeper Acid o el ácido Bueno, pues será el No, no El Creeper no Que explota Ah, vale Entonces pongo ácido por aquí Sí, sí, sí ¡Hola! Qué guapo, eh Mira Vale, ya quedó el ácido puesto Y ahora creo que hace falta Algo que nunca puede faltar En una casa segura Víctor ¿Qué será? Me gustaría que lo dejaran En los comentarios ¿Qué creen que le hace falta A esta casa? Así que ahora mismo Venga, comenten Papus Comenten Les damos dos segundos Uno Y Dos Mira, mira Que tengo una idea Bro He descubierto Este mod Ilegal ¿Qué hace? Cuando te pones encima Te lleva ¿Sabes? ¡Molo! ¡Es verdad! Y este, bro Que vaya al ácido Mira A ver si se pone Exacto Vamos Ah, no se pone Oh, no, sí, 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 sí Mira, mira, mira Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy ¡Bum! ¿Ves? ¡Qué guapo! Viste Pedazo de mono Vale, está bien Pero bueno Esto lo puedo terminar yo No se ve Algo mejor Bueno, voy a poner Los típicos Los láser ¿Sabes? ¡Ah, láser! Sí, pero ahora Los voy a poner Con obsidiana Y estos láser No son los típicos Que siempre ponemos Ahí están los láser Más chafos De todo Minecraft Mira ¿Para qué esperé tanto Por algo tan decepcionante? Pues esto ni mata Tengo una idea Tengo una idea ¿Pero qué idea quieres esto? Pero matas ideas, ¿no? Bueno, a ver Hazlo mientras Yo pongo los láser Venga Último láser Puestos Y... Hemos generado ¡Panito! ¿Qué caso tan más segurita, eh? Mira Mira lo que he hecho ¡Panio cas! Me gusta ¿Qué? ¡Uy! Un dueño De las entradas secretas ¡Hola! Buen tramito, eh Y ahora Voy a ponerme cositas Vale Voy a ponerme aquí Yo creo que unas armitas Pero me parece que no sé qué ¡Cositas! ¡Uy! Ya sé qué voy a poner A ver ¿Un rocket? Sí, vale Perfecto Voy a ponerme un rocket por aquí Con mucha munición Vale Y a ver ¿Qué otra cosa puedo poner? Vale Una espada de diamante Me gusta Pero no cualquier espada de diamante Sino una Con Vale Aspect 2 Y con filo 5 Y aparte lo voy a poner un hombre Que se va a llamar Motherhackers La espantana legendaria Matahackers ¿Qué es espantana legendaria? Matahackers Quiero ver si hay jetpack A ver, habrá ¡Hola! Si hay jetpack Vale Y esto ocupa Fueltan Vale Fueltan Ala Y una Una sierra tuta Me la pongo Me la pongo Voy a poner la armadura La armadura Anti-hack La colocamos aquí Y todo el resto Lo llenamos de manzanas Jetadas ¡Pasta, hasta las jetadas! ¡Víctor! ¿Qué es ese ruido Que se escucha? Es mi lavadora Que la he puesto He puesto mi ropa a lavar ¿Víctor? ¿Víctor? ¡Hola! ¡El ventilador funciona! Vale, vaya, vaya, vaya Mira, mira, mira Sal, sal, sal Vale A ver si sabes Cómo se entra a la casa Porque la casa Mira, mira cómo se empuja Ok, no Claro que no Mira, porque he visto una entradita Y aquí lo desactivo Ok ¡Qué inteligente, no! ¡Qué inteligente, papu! Cuando entras una vez Tienes que encontrar luego Esta otra entrada ¿Qué es esa? Para... Ah, vale Y aquí faltan las... Ahí está Escaleritas para arriba Hola, hola Oye, qué guapo, ¿no? Me encanta el ludo Mira, mira lo que he puesto He puesto un jetpack, loco He puesto un rocket launcher Y he puesto mucha armadura Bueno, Mario, hace falta algo más chetado ¿Qué? ¿Algo más chetado que qué? Más cheto que eso ¡La minigun! Pero esa no es la minigun, loco Esto es un taladro Ah, no, ahora, ahora Esa, esa es la minigun ¡Oh, loco! Una armadura Hola, pues la pongo aquí Hola, hola, loco Quito estas dos manzanitas Yo también quito estas dos manzanitas Yo me quedaré con el taladro Para taladrarte el cerebro ¿Qué intentas decirme? Y ahora falta que también por aquí dentro Se active la trampa, Mario Mira Una vez entremos A hacer sí Y la volvamos a activar Se vuelve a activar, vale Oye, qué guapa está esta trampa, papu Me encanta Y la trampa anti-hackers Trampa anti-hackers Ah, toma, ¿y esto? Thermomix Ah, gracias Para hacer mis... Vale, subimos por aquí Y... ¡Ya está haciendo de noche, Víctor! ¡Hay que apurarnos! Vale, vale, vale Perfecto, vale, perfecto Vale, voy a poner unas vallas No hay vallas eléctricas Sí, aquí están las vallas eléctricas Vale, 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 perfecto Hago vallas eléctricas por acá Para poder defendernos un poco Corre, Mario, corre, Mario Esto así por si queremos saltar o algo Vale, perfecto, Víctor Les quiero que ya va a venir el hacker Ya está haciendo de noche Corre ¿Pero qué estás haciendo, loco? ¡Dios, te vas a la trampa! ¡Pero corre ya! ¡Muevelas, papu! Vale, vale, vale Ya está todo, vale Sí, ya está toda la armadura Ya está todo para cogerla Vale, listo Hola, Mario ¡Ah, mi pantalla! ¡Mi pantalla! ¡Está tarde! ¡Está tarde! ¿Qué? ¿El hacker en esto? ¿Qué? ¿El hacker mutante? ¿Qué? ¡Está allá afuera, papu! ¿Cómo que hola, Mario? No, 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 no Aquí, aquí, aquí Vale No te preocupes, Mayukas ¡Tengo! ¡Oro, qué armadura! ¡Talá, bro! ¡Pero la casa la estás destruyendo, tonto! ¡Hemos ido por él! ¡Me pongo mi jetpack! Y estoy listo para esto, loco Yo también me pongo jetpack ¡Corre, papu, vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Nos piramos! ¡Talá, el hacker! ¡Y vienen dos de sus amigos allá! ¡Míralos! No te preocupes, Mayo ¡Estoy muy... ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Están enojados, están enojados! ¡Están enojados, están enojados! ¡Holo, que estoy invocando a los muertos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, ahí está buena, buena, buena! ¡Está quemando! ¡Huascas! Hay que activar, hay que activar todas las trampas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi me hubo! ¡Hay que activar todas las trampas! ¡Actívala, activala, activala! ¡Yo los atraigo! ¡Activo los ventiladores! ¡Venga, venga, zombies, venga! ¡Venga para acá, zombies, mutantes! ¡Venga, venga, hackee! ¡Holo! ¡Talado, lo he talado en la cabeza! ¡Holo, lo he talado en la cabeza! ¡Holo, lo he talado en la cabeza! ¡Holo, qué buena, qué buena! ¡Holo! ¡Se está muriendo con la lava! ¡Se murió uno! ¡Holo, qué cabeza! ¡Holo, qué cabeza! ¡No, no, no, qué cabeza! ¡Pues si es Hacker-in! ¡Vente, Hacker-in! ¡Vamos por tu papá! ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Hacker-in! ¡Hacker-in! ¡Holo, el Hacker-in! ¡H Thi-chan-i! ¡Lo ha good camino a Hacker-in! ¡H Alial, Fighting! ¡Hfinden receiving y se muere! ¡In! ¡Hala por el Hacker-in! ¡Hala al Hacker-in! ¡Hala por el Thanos-o! ¡Hala! ¡Hala tú, 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 tú! ¡Hala, tú! ¡Hala! ¡Dios! ¡Hala, Laje bueno! ¡El támил! ¡Hacker-in! ¡Playa, Kack-in! Tú le lo metes, yo le doy, yo también le doy, yo también le doy, yo también le doy. Oh! ¡G900-3 DC-3 ¡El comando va a ser! ¡Mayo, mayo, mayo! ¡El comando va a ser! ¡No! ¡No! Y ese hacker de pacotilla me olvidaba de que el hacker era un hacker muy tonto ¡Bro! ¡Es el comando barra kill! ¡Y también mató! ¡Loco! ¡También mató a hackerín! ¡Qué pedo! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuestra casa ha vencido al hacker! ¡Qué bueno en nuestra armadura también! ¡Mega chetado!